Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos otra vez más al canal Y estáis viendo una nuclear con la MSMC Empuñador a cargar rápido Es del ordenador, no es del modo cine Porque últimamente con la conexión que hay Con los tirones de cables que hay Con los cambios de juegos Pues como que me apetece mejor grabarla yo Y que no haya ningún tipo de problema Así que estáis viendo una nuclear MSMC, la verdad es que Al final es un calcete y ya no tiene mérito sacarse una nuclear Ya sé, me diréis el típico comentario Peter eres buenísimo, yo nunca me saco nucleares Ya, pero en Youtube Normalmente ya estáis, todo el mundo acostumbra A ver nucleares de un canal, que si de otro De canales pequeños, que si de canales grandes Y al principio de un Call of Duty, admito que tiene Mucho mérito sacarse una nuclear, yo al principio de un Call of Duty Soy malísimo, pero súper malo Pero luego al final de un Call of Duty Ya una nuclear como que se hace vistosa De ver, ¿no? Y hablando de eso, ya el Call of Duty Ghost está a la vuelta De la esquina, y siempre lo digo en los mismos Vídeos, pero no sé por qué el Call of Duty Ghost No me voy a comprar, claro que sí Espero que me guste, pero tengo ese miedo A que no me guste el Call of Duty Ghost, porque yo me acuerdo Con el Black Ops 2, cuando vi el tráiler No sé, se me pusieron los pelos de punta Pero he visto el tráiler del Call of Duty Ghost Está bien, lo mejor, lo que más me gusta Del tráiler, hay que admitir que es la canción Pero por lo demás, deja mucho Que desear, no sé A lo mejor ahora el Call of Duty es el mejor juego ¿No? El Ghost, no sé, la verdad es que no sé Pero el tráiler no es que me convenza mucho No es que no me convenza, pero el del Black Ops 2 del año pasado es mejor Y ahora os lo digo, veo el tráiler del Call of Duty Ghost Desde Black Ops 2, y sigo pensando que el tráiler es mejor A lo mejor han hecho el tráiler peor Porque son distintas compañías Treyas Infinity Ward, a lo mejor Treyas se va a hacer mejores Campañas de tráiler Pero el tráiler del Ghost no me acaba de convencer Me lo voy a pillar, claro Pero tengo igualmente ese miedo a que no me acabe gustando el Ghost Que solamente me gustará Pero yo qué sé, veo el tráiler y veo una pistola Que mata de una bala a tomar por culo O veo una escopeta que mata de una bala a tomar por culo A ver, eso en el Black Ops 2 también pasa Pero no te atrevas a ponerle un tráiler Infinity Ward, aunque mata de una bala Tú pon un tráiler vistoso, ¿no? Aunque bueno, ya sale el Ghost Sacará en Extinction, está confirmado No lo voy a poner en modo de información Porque supongo que ya os habéis enterado de otros canales Pero está en Extinction Y si os digo, la verdad es lo que más me apasiona Ha sido un decir del Ghost Lo que más me interesa, ¿no? Extinction Que es de alienígenas Es tipo zombies, ¿no? Porque como ya dije, Infinity Ward se ha dado cuenta De que lo que más triunfa en Trayas son los zombies, ¿no? Aunque el multijugador, yo soy más de multijugador que zombies Pero que los zombies también a mí me gustan, ¿no? Y hay gente que le gusta más que yo Pero, ¿qué queréis que os diga, no? Han pensado un poquito Y han decidido poner, como digo, el modo alien Que se llama así alienígenas Porque si hubieran podido poner zombies Hubieran podido poner zombies Pero seguramente hubiera habido el típico polémico La típica polémica Que si te copias de Trayas Si te copias de Infinity Ward Como pasa en YouTube, ¿no? Tú hoy en día en YouTube subes algo Y hay un tío tonto Un tío tonto, aviso, ¿eh? No sois todos Claro que no Pero deciden seguro que hay un tío tonto Siempre, siempre Como los haters Es eso Los haters No, no, no Perdonadme, perdonadme Pero, como digo Siempre hay una persona Que hubiera dicho Te copias de tal, tal Te copias de tal, tal Y por eso no quieren poner Pues supongo que zombies Quieren poner aliens, ¿no? Aparte ponen un modo de respeto Pero antes de nada Para que no se me pire la olla Quiero saludar a Naruto Na Barra Guión Tu Naru Y guión To Uno, uno Creo que es así Y lo quiero saludar Porque es el tío Que me hace, por ejemplo Al final de los vídeos Que pone like O algo así El que me ha hecho una hora en GTA Y la verdad es que el tío Pues me dijo Oye, me podías saludar Y yo, pues encantado No me cuesta nada, ¿no? Saludarle, ¿no? No me cuesta nada, la verdad Aparte Sois vosotros los que me inspiráis A hacer vídeos Porque si yo ahora mismo Hiciera vídeos a una pared Pues probablemente no subiría vídeos Así que no me cuesta nada Pues, por ejemplo Responder a los comentarios O Responder a los mensajes Que me mandáis O responder a Por ejemplo, un día Un tío me dijo He subido un vídeo a YouTube Me podías decir En qué podría mejorar O Qué podría hacer Para ser un poquito mejor Y yo, pues sin ningún problema Le respondí el mensaje Vi el vídeo Y vi, pues lo que yo pensaba, ¿no? Es lo que Estos pequeños detalles Que no cuestan nada Y que Al fin y al cabo Pues se acaban agradeciendo Entre nosotros Y yo, ¿no? Pero bueno La nuclear ya está llegando a su fin Y quiero contar una anécdota O algo así tonto Porque yo Las nucleares Yo soy un típico Soy muy manioso Y no quiero que me cuente la racha Aunque yo ya sé La racha que llevo No quiero que me la cuenten Y mis amigos cabrones Se habían puesto a decir 26 Lleva al 26 Y cuando yo la llevo Y no me lo dicen Yo estoy tranquilo, ¿no? Pero cuando me empiezan a decir Te pone nervioso Aquí mata uno Y me dicen 27, 27 Aquí, bueno Me lo quitan Aquí me dicen 28, 28 Y ahora mato al 29 Y yo estaba súper nervioso Súper nervioso La vez que mato a este Me dicen 29, 29 Te queda una Te queda una Y a una de la nuclear Tú hay 29 Te ponen nervioso Y yo me quedo aquí cagado Porque había muchos ahí Digo, ¿salgo o no salgo? Vale, no aparece Y aquí me la juego Matan a mi compañero Me venían tres Me cagué Y lo conseguí Madre mía Me costó la nuclear Me costó la nuclear Así que nada más Ah, por cierto El miércoles ya es Halloween O el jueves ya es Halloween Tendré fiesta Miércoles Bueno, jueves y viernes Está bien, ¿no? Tener fiesta los jueves y viernes Es Halloween Es Halloween Así que nada más, chavales El jueves probablemente tendréis un vídeo Y el viernes también Un saludo a todos Imperables 5 Nuclear es 1 Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós